Da un noto, doctora. Usted no ha hablado. Sí, estaba escuchando atentamente la discusión que estaban teniendo entre los panelistas porque me parece interesante la discusión respecto al tema de la solución, a cómo resolver el problema de la corrupción. Y yo aquí soy evidentemente de quienes tenemos una visión, no sé si pesimista, pero yo diría más bien realista. Porque esto no se va a resolver ni con leyes, esto no se va a resolver con probidad, ni siquiera se va a resolver con una auditoría externa. ¿Cómo se resuelve? Es que mira, el problema de la corrupción está íntimamente ligado a este Estado, a cómo funciona el Estado capitalista en el mundo entero. Es inherente al funcionamiento del Estado. Y además me parece que es una situación grave para los partidos tradicionales, tanto de la derecha como de la centroizquierda. Porque esta es la decadencia de la política tradicional en general. Y no solamente porque la gente asocia a la corrupción en general transversalmente a todos los partidos porque todos han caído en esas prácticas, sino que también porque cada vez se ven más lejanos y ajenos a las necesidades de la gente. Más todavía cuando tenemos un proceso constitucional donde los consejeros ganan 60 UTM mensuales, donde están discutiendo un anteproyecto que realmente va en contra de las necesidades populares. Y luego tenemos este tema de las fundaciones que atraviesa cotidianamente la discusión política. Lo de política y para mí, no sé si meterme en eso en concreto, pero es la muestra más clara de esa decadencia de la política tradicional y de esa izquierda que le falta densidad teórica, densidad política, que en realidad su único horizonte, su único proyecto era administrar este mismo Estado capitalista. Y precisamente han caído en las mismas prácticas que cometieron los partidos políticos tradicionales anteriormente porque el tema de las fundaciones los moja todo. O sea, de hecho no sé si vieron lo que pasó con el presidente de la Comisión Investigadora, que sobre el caso de fundaciones, militante de ARN, que su señora además recibía plata como una empresa a través de un aporte directo. Una residencia sanitaria para el golpe de la pandemia. Bueno, entonces a mí lo que me parece interesante, no hay adección de corrupción o no, lo que es importante develar es que este Estado funciona, y todos los partidos, desde la derecha, la desconcertación y ahora también el Frente Amplio, funcionan en base a favores políticos, en base a prebendas, etc. Entonces yo creo que eso es lo que me parece importante marcar porque aquí no se puede mirar con lupa, así como sobre el caso particular, un problema que es estructural, sistémico y que involucra al conjunto de los partidos tradicionales y ahora también del Frente Amplio que se ha dedicado a administrar este régimen político y nosotros en eso nos diferenciamos porque siempre anunciamos desde el día 1, desde la universidad, cuando yo entré a militar en la universidad, decíamos que el Frente Amplio, en ese momento izquierda autónoma, etc., iban caminitos a integrarse al régimen político tradicional. Entonces yo, y aquí con esto quiero cerrar, en realidad un mensaje para la izquierda, para quienes seguimos confiando en la movilización, en la lucha, en la necesidad de organización de los sectores populares y los trabajadores, es que esto muestra claramente que la confianza en el camino institucional, en administrar pacíficamente este Estado, no va a dar las transformaciones necesarias, profundas, que requiere hoy la gran mayoría de trabajadores a este país, sino que vemos que pasa lo que pasa con el Frente Amplio. Yo venía hace rato queriendo plantear aquí un poco, voy a ir juntando en base a lo que han dicho. Gustavo, tú dices, te sientes muy ofendido cuando no estás tan de niños chicos, pero el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que no estás preparado. Y aquí seamos bien claros, la mayoría de quienes están hoy día ocupando los cargos en los ministerios, incluso en la silla, el sillón presidencial, no estaban preparados. Y no solo no estaban preparados, no habían dado lancho ni siquiera en sus estudios, son pencas, así de simple. Los más pencas llegaron a hacerse del poder. Dicho eso, las responsabilidades, y vuelvo contigo Gustavo, son individuales. Tú al principio del programa hiciste algo feo, muy feo, porque de alguna manera para no solo referirte a don Carlos, trataste de imputarle la preocupación por algo que habría hecho el hijo. Las responsabilidades son individuales, son individuales y no tienen nada que ver. Lo que haya dicho el hijo, el padre, aparte de preocuparle como padre, no le compete a él como persona. Eso es muy sobre lo que hiciste. Te lo digo con cariño, porque tú puedes más que eso. No me contestes porque vas a quedar peor. Lo segundo, lo segundo, por lo mismo, las responsabilidades son individuales. Y en todo esto que ha pasado, hay responsables. Hay responsables penales que han ejecutado y que han robado directamente, pero hay responsables políticos. En la vida, la decencia te dice que si tú eres jefe y tú tienes gente a cargo, si la persona que está bajo tú, bajo tu mandato, comete un error, el error es tuyo. ¿Y qué hace una persona decente? Al tanto que hablan de dignidad. Alguien digno va y pone el cargo a disposición. ¿Y quién lo pone? El jefe. Entonces, aquí hay responsabilidades penales y hay responsabilidades políticas. Entonces, no solo son pencas, son indecentes. No tienen ni siquiera la capacidad de reconocer que no dieron el ancho y dar un paso al costado por el bien del país. Porque lo único que ellos ven es lo que tienen al frente. Yo que fui interpelado directamente. Sí, que fuiste muy rascos. Respecto del caso de Carlos Larraín, hijo, del hijo de Carlos Larraín, mi referencia va por la denuncia que está interpuesta, ingresada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que ver con la serie anomalía que se denuncia. Pero déjame terminar, por favor. Pero déjame terminar. Pero pregúntalo. Déjame terminar, por favor. La razón de esas anomalías tienen que ver justamente con eventuales, y digo eventuales porque no está sancionado tampoco en la Corte Interamericana no hay resolución al respecto, pero eventuales conflictos o tráfico de influencia. No del hijo. El hijo es un inverbe. Por lo tanto, a eso solamente me refiero. Ahora, respecto a lo segundo, yo estoy de acuerdo contigo en términos de que efectivamente las responsabilidades políticas uno las tiene que acercar sobre todo cuando uno es jefe de un equipo. Por supuesto. Ahora, en el caso particular de George Jackson, y todo el mundo sabe cuál es mi opinión, yo creo que él debió haber salido hace mucho rato porque genera, y yo lo dije, es un lastre para el gobierno, pero en términos legales, en términos de responsabilidad administrativa y eventuales responsabilidades políticas por el caso de los convenios, no corresponde a él, hasta ahora, yo no conozco ningún antecedente que lo vincule directa o indirectamente con estos casos, más allá del conocimiento que tiene por participar en un partido donde la gente que está involucrada, desgraciadamente para él, mayoritariamente pertenece justamente a la Revolución Democrática. Ahora, el punto, una cuestión es que pertenezcan al mismo grupo político, pero otra cosa es vincular la responsabilidad política que él tiene como secretario de Estado con hechos que son de características penales y que no todos están relacionados con el gobierno central, hay muchos que están relacionados con gobiernos regionales y quiero terminar con esto, de los casos de corrupción relacionados con fundaciones relacionadas con traspasos de los gobiernos regionales, existen algunos que están relacionados con ex-demócrata cristiano como Valespín y el gobernador de la octava región del Bío Bío, hay otras también relacionadas con el gobernador de la Araucanía, en donde ha traspasado incluso más de 2.000 millones de pesos a otras corporaciones. Entonces, el punto es el siguiente, el punto, y aquí quiero ir a algo más estructural, tal como lo decía Dauno, yo creo que el problema de la corrupción en Chile es un tema que hay que abordarlo en términos estructurales. Ahora, en algún momento alguien tiene que parar. Si nos seguimos sacando cuitas del pasado una vez y haciendo arqueología tuitera, nunca vamos a resolver nada. Nelso, ¿qué es algo muy breve? No, 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 una pequeña reflexión. Yo, cuando era alcalde, llegaba mucha gente a pedirme que por favor le sacara el party, ¿ya? Y resulta que después salían criticando a los políticos, los políticos, y en el fondo pedir que le sacara el party también era un acto de corrupción. ¿Por qué quiero decir esto? Por lo que decía Dauno, esto más allá del tema del sistema capitalista, todo eso obedece a la condición humana. Entonces, esa es la primera reflexión, la segunda reflexión, la segunda reflexión, y con el mismo respeto que a mí siempre me gusta hablarle a ustedes, porque yo no soy enemigo de ustedes, yo tengo pensamientos distintos los de ustedes, ¿no? A mí me parece que es una paradoja contradictoria la que ustedes realizan, ¿sabes por qué? Porque resulta que Magdalena tú señalas, por ejemplo, que efectivamente las responsabilidades son personales, sobre todo en el ámbito penal, pero también en casi todas las dimensiones. ¿Y por qué eso no ocurre, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del ministro Jackson? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Acá de todos los partidos políticos, incluyendo mi propio partido, estimado, incluyendo mi propio partido, ¿acaso cuántos alcaldes, cuántos funcionarios UDI han cometido actos de corrupción? ¿será el responsable el presidente de la UDI? ¿Cuántas personas, por ejemplo, el propio partido republicano que tuvieron que ver, por ejemplo, con delitos sexuales, Johannes, es responsable el presidente cuando el que tenía uno, el constituyente, es responsable el presidente del partido republicano de los actos realizados por él? Entonces, yo quiero señalar lo siguiente, yo quiero señalar lo siguiente, y con esto yo quiero señalar lo siguiente, yo quiero señalar lo siguiente, si hay militantes corruptos de un determinado partido político, ¿de verdad que es responsable el presidente de ese partido político? No, el partido lo debe... A ver, a ver, momento, momento, déjame responder esto, porque yo tengo que hacerte una carga. En primer lugar, tú eres responsable cuando hay línea de mando. Sí, cuando hay línea de mando. Obvio. ¿De acuerdo? Es decir, cuando tú estás dentro de la administración del Estado y hay una línea de mando y existen responsabilidades políticas, tú eres responsable también por lo que tú permites que otros bajo tu mando, lo que tú permites que otros bajo tu mando hagan, o cuando tú no persigues a tiempo esos actos. Es que, a ver, discúlpame, tú eres responsable político de lo que sucede. Si lógico que hay un mando en un ministerio, pues hombre, ¿cómo no va a haber un mando del ministro subsecretario? ¿Qué es lo que ocurriría? ¿Qué es lo que ocurriría? ¿Qué es lo que ocurriría? ¿De acuerdo con la relación de los derechos humanos y de lo que ocurriría? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es que tengo una persona... ¿Qué es lo que ocurriría? Aguántenme, muchachos, muchachos. Espéte. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Es uno de los principales donantes de los republicanos. Gustavo, te prometo que a la vuelta, vuelvo contigo, porque tengo una persona en Zoom, tengo una persona conectada. hoy